Danza Árabe Danza Árabe Pero está muy relacionada con algunos rituales de la fertilidad en la mujer, por eso es que se usa mucho la cadera. Esta danza fue la primera en empezar a hacerse como espectáculo, como show y de presentarse en casinos y en lugares sobre todo para el turismo. Pero también ellos tienen mucho folclor, así como en México tenemos distintas danzas folclóricas, en los países de Medio Oriente también tienen distintas danzas folclóricas. Por ejemplo, en el Zahid, que es el Alto Egipto, tienen el Zahid. El Zahid es un folclor muy bonito que se parece mucho, por ejemplo, a la Harana. Tiene muchos brinquitos y es muy divertido. Pero, por ejemplo, en el Golfo Pérsico tienen el Haliji. El Haliji también es un folclor muy bello en donde las mujeres mueven muchísimo el cabello. Esto tiene mucho que ver con las costumbres y con la cultura de cada país en Medio Oriente. Pero también existen danzas rituales, como por ejemplo el Giro Sufi. El Giro Sufi es una meditación activa por medio de giros que hacemos con el cuerpo para controlar energía. Y también tenemos el Zahar. El Zahar es casi como un exorcismo. Es un ritual por medio, nos liberamos de demonios en donde se usa muchísimo la cabeza. Todo esto tiene que ver mucho con su historia, con su cultura. Ok, vamos a aprender los principales pasos en esta cápsula del Ratsharki. Vamos a empezar con la cadena. Ahí donde estamos es muy importante ubicar la posición de los pies que estén paralelos. Es decir, uno al lado del otro, alineados con la cadena. Ahí donde estamos, vamos a hacer un ligero plié. Es decir, bajamos las rodillas, pelvis al centro, espalda derecha. Y subiendo y bajando la rodilla, vamos a subir y bajar la pelvis. Si este movimiento lo hacemos con fuerza, tenemos los golpes de cadera. Eso. Es un movimiento muy característico de esta danza. También tenemos otro movimiento que se llama pop y lock. Esto se hace con la basculación de la pelvis, que va adelante y atrás. Eso. Y si combinamos estos movimientos, tenemos un cuaderno. Lado, lock. Lado, pop. Y si unimos los puntos, tenemos un círculo que se llama omi. Eso, perfecto. Muy bien. Todo es cuestión de práctica. Ok. Antes de ir a los movimientos de torso, les platico que en el Ratsharki o belly dance, hay distintos estilos de bailar esta danza. Por ejemplo, los tres principales son el estilo egipcio, el estilo libanés y el estilo turco. El estilo egipcio fue el primero en llevar estas danzas que antes solo se hacían en casas o en plazas. Fue el primer estilo en llevarlo a un escenario. Incluso ponerle coreografía y hasta uniformes. Este estilo es un estilo muy elegante, muy bonito, casi siempre tiene los brazos muy cerca del cuerpo. Las caderas son suaves, ondulantes. En comparación del estilo libanés, que este estilo es súper amplio, súper grande. Hay gente que dice que el Líbano son las vegas del Medio Oriente. Este estilo es súper amplio, grande, con movimientos fuertes y amplios. Y el estilo turco es el más sensual de todos. Este se caracteriza por usar mucho algo que llamamos trabajo de piso. Que es usar las partes de nivel bajo y posiciones en el piso. Muy bien. Vamos a aprender los pasos principales ahora del torso. Ahí donde estamos, pecho arriba, hombros alineados, brazos a los lados. Y vamos a subir y bajar el torso como si respirara. Abro la caja torácica, bajo. Subo, bajo, subo, bajo. Y también puedo ir lado a lado. Y vamos a subir y lado. Eso. Esos son los movimientos principales. Arriba y abajo. Lado a lado. Si los combinamos, también tenemos un cuadrado. Hacemos lado. Arriba. Lado. Abajo. Lado. Arriba. Lado. Abajo. Y si unimos los puntos, tenemos un círculo con el torso. Eso. Perfecto. Muy bien. Y ya tenemos los pasos principales. Podemos irlos combinando. Desde pasos muy suaves como el omi, círculo de torso. O también golpes fuertes. Tac, 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 tac. Toda esta danza trabaja mucho con la disociación del cuerpo. Es decir, separamos cada parte del cuerpo. Y esto lleva mucho tiempo y práctica, pero van a ver que es muy divertida. Perfecto. Eso ha sido todo por esta cápsula. Yo soy Azul Nori y nos vemos en una siguiente emisión. Gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gracias. Gracias. Gracias.